Seguimos buscándote la mayor calidad, te habla Jules Ver Muñoz de Magic Auto. Aquí está la más buscada, Toyota Tacoma TRD Sport, año 2020, solamente 54,300 millas. Rack de capota, estribos, 6 cilindros TRD Sport con sunroof en el color blanco que tanto te enamora. Mira ese chasis, suspensión, mira la por debajo, estribos Predator, rack de capota y sunroof. El scoop, mira el área frontal, la suspensión, el scoop de las TRD que tanto las caracterizan. Mira el interior, alfombras originales, esta huevo es comprada al primer dueño. Mira la butaca del pasajero, radio touch, Apple CarPlay, Bluetooth, mira el área de pasajeros, super amplia. La conexión 12 voltios, sensores de reversa, pega y mira la por debajo. Y vuelvo y te enseño el área de carga. Te recuerdo, nosotros en Magic contamos con financiamiento con todos los bancos, cooperativas locales y federales. Trading con o sin deuda es bienvenido. No tienes pronto, también lo importante es que no te conformes con calidad inferior. Motor 3.5 litros, 6 cilindros, completamente certificado, mantenimiento al día y lista para que la disfrutes por muchos años. Te recuerdo, la calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Te habla Jusber Muñoz.